¿Qué tal canaleta? ¿Cómo les va? Saludos para todos, feliz día, ya se viene el fin de semana, arranca mañana viernes la Leagues Cup. A mí me gustaría leer a los, sobre todo a los seguidores mexicanos que tiene este canal, ¿qué les parece la Leagues Cup? A mí me parece un torneo precioso, se los decía ayer, ojalá tuviéramos, y entiendo que el calendario lo hace prácticamente imposible, pero imagínense si en Argentina tuviéramos una copa entre Argentina y Brasil, entre todos los equipos, o lo decía ayer, entre la Premier y la Bundesliga, o entre la España, la Liga de España y la Serie A, un mes, un torneo. No sé, me parece fascinante y creo que el año pasado estuvo realmente bueno y generó todavía una rivalidad mayor y que este año va a estar mejor. Pero quiero leer a los que son seguidores de México y que son hinchas de equipos mexicanos, a ver qué piensan y qué relevancia le dan a esta Leagues Cup, que a mí, repito, me encanta. Vamos a hablar de un tema que es tan poco importante como relevante. Es decir, cada vez que llega el tema del Balón de Oro, todos coincidimos en que es muy difícil, no es tan importante, en un deporte colectivo destacar un juego individual es imposible, no es justo, es difícil hacer justicia, al final de cuentas nadie puede solo en este deporte. Todos esos discursos que coincidimos absolutamente todos y que son reales. Al final de cuentas, en un deporte colectivo, un individuo marca diferencia, pero no tanta como para poder ganarlo todo. Y al final de cuentas, terminamos midiendo el Balón de Oro por quien gana mucho y además es muy bueno. Pero así como todos coincidimos en que no debería ser tan importante, la realidad es que lo es. Porque, uno, hay una cuestión de marketing de los clubes, de empresas, de contratos publicitarios alrededor del Balón de Oro. Y dos, porque increíblemente parece que amamos odiar el Balón de Oro porque, más allá de que falte lo que falte y pase lo que pase, yo recibo y leo preguntas del Balón de Oro todos los días de mi vida. Entonces, puede no ser tan relevante, pero todos los días hay alguien que me pregunta del Balón de Oro. Vamos a hablar del Balón de Oro y quiénes son los candidatos. A mí me parece que ahora queda un Balón de Oro sin un claro candidato. Porque les había dicho en la previa a los torneos de verano, a los torneos continentales, que me parecía que tanto la Euro, o al menos si yo tuviera que votar, tanto la Euro como la Copa América iban a ser o podían ser factores diferenciales y factores decisivos para ver quién ganaba el Balón de Oro en esta temporada. Que ya había una lista de candidatos, que era difícil sumarle a alguien más, aunque se le han sumado algunos nombres más, pero que la diferencia que pudieran hacer en la Copa América y en la Euro podía marcar quién iba a ganar el Balón de Oro. Ninguno de los candidatos, ninguno de los candidatos que había en la previa a los torneos continentales ha marcado una diferencia suficientemente grande como para tener claro quién va a ganar el Balón de Oro. Ninguno, ninguno. Y por el contrario, como no han tenido un buen torneo continental aquellos que eran candidatos por la temporada en sus clubes, han aparecido un par de candidatos empujados. Uno, por el nivel individual más allá de los títulos. Dos, por la cantidad de títulos ganados en la temporada. Dos candidatos que no teníamos en la previa. Y vamos de atrás para adelante. Ahora hay mucha gente empujando la candidatura de Rodri. En este lugar, respetamos y creemos en esta canaleta que Rodri es el mejor volante central del mundo. Podemos debatir con alguien, con el que quieran. A lo mejor pueden tener razón con uno o con otro, pero que es el mejor o el segundo mejor o que es un volante de los más influyentes en el fútbol del mundo, no hay ninguna duda. Es un jugador fenomenal. Es un jugador sensacional. Viene de ser una gran Euro. Gana la Euro con España. No tiene una temporada mala, todo lo contrario. Una realmente buena en el Manchester City, donde gana la Premier League. Pero creo que queda un poco marcado por la Champions. Hay dos cosas que me parece van en contra de Rodri, al menos en mi voto. Uno, la Champions y el no llegar hasta la final con el Manchester City. Y dos, su posición en el campo. Al final de cuentas, seamos claros y honestos. El Balón de Oro, en su gran mayoría, habrá excepciones en años particulares como las hemos tenido en el pasado. Pero en su gran mayoría está hecho para el número 9, está hecho para el número 10, está hecho para el que mete más goles. O para el que gambetea más, o para apariciones muy especiales como la de Modric, por ejemplo, que es un jugador súper ofensivo, pero que no basa en sus goles la cantidad de votos que pueda llegar a ganar. Pero es muy difícil. Tiene que haber un contexto muy especial de que no aparezca absolutamente nadie para que un volante central, por más que sea tan bueno como lo es Rodri, gane el Balón de Oro. Eso, y si le sumamos que no terminó bien la Champions, para mí lo descarta. Otro candidato que ha aparecido ahora, con mucha fuerza por parte de los medios sobre todo, es Daniel Carvajal. Carvajal viene de hacer una buena Euro, de ganar la Euro con España. Ganó todo con el Real Madrid. Me hace acordar a Varane. Es decir, obviamente no por el estilo de juego, porque Varane era central y Carvajal es lateral, pero hubo un año que, donde contábamos, el año que Francia fue campeón del mundo, si contábamos la cantidad de títulos, Varane tenía que ser el Balón de Oro. Y a nadie se le ocurría proponer a Varane Balón de Oro, pero era el único que había ganado absolutamente todo en esa temporada. Bueno, con Carvajal pasa un poco lo mismo. Es un gran lateral. Para mí es un lateral top del mundo, lateral derecho. Hizo un gran año. Me parece que ha sido su mejor año en unas buenas temporadas, porque se ha mantenido mejor físicamente y ha aguantado mejor la temporada y se ha perdido menos partidos. Y cuando está bien físicamente demuestra la calidad y la capacidad que tiene como lateral. Ganó todo. Ganó la Champions, ganó la Liga, ganó la Euro. Es un lateral derecho. Y eso, perdónenme los laterales derechos, pero le juega en contra ante la calidad de los jugadores que hay adelante. Y repito, el Balón de Oro es un jueguito que todos jugamos donde cada uno pone en la balanza lo que quiere poner. Los títulos son una parte muy importante. Y Carvajal es el que los tiene todos. Pero hay otra parte que es la de la faceta goleadora, la faceta del fútbol diferencial de mitad de cancha para adelante, que Carvajal no lo tiene. Por el mismo motivo que Rodri, aún ganando más títulos, lo pongo incluso en mi categoría por encima de Rodri, pero lejos de poder ser el ganador del Balón de Oro. Porque si bien no hay un claro candidato, sí creo que hay candidatos a ganar el Balón de Oro. Había una gran oportunidad de que lo ganara Kroos. Venía de ser una temporada sublime, su último año, ganar la Champions, ganar la Liga. Ha jugado un fútbol superlativo. Para mí fue de lo mejor que ha tenido el Real Madrid a lo largo de toda la temporada y además de lo más consistente. Era candidata a Alemania a ganar la Euro. Yo pensé que si Alemania ganaba la Euro, Kroos realmente podía ganar el Balón de Oro. Por varios motivos. Primero y principal, por su nivel a lo largo de toda la temporada. Segundo, porque para que Alemania ganara la Euro necesitaba de un Kroos muy influyente en el fútbol de Alemania. Y automáticamente, ganado lo que ganó con el Real Madrid, si ganaba la Euro con Alemania, siendo él un jugador importante para la selección, automáticamente lo ponía en la primera fila para ganar el Balón de Oro. Pero ya sabemos todos cómo terminó la historia de Alemania. El último partido de Kroos no será un partido para recordar. Aquel patadón que saca a Pedri en el arranque del partido y no terminó por ser un buen juego en general de Toni Kroos. Nada que afecte el legado y la carrera de un jugador impecable, impresionante, técnico. Todo lo que puedo decir de Kroos es maravilla en este canal. Pero su Euro fue de mayor a menor y Alemania queda eliminado, por lo que Kroos, que necesitaba ese salto de calidad, ese salto en títulos. Me parece que Kroos, y si alguien lo quiere comparar con Rodri, primero tiene la Champions. Segundo, creo que Kroos iba a ser más influyente, incluso que Rodri en la fase ofensiva del equipo. Kroos no ganó. Kroos se queda afuera. Entonces yo no veo ningún equipo que haya jugado en la Liga Italiana. Muchos lo quieren poner a Lautaro. Gran temporada, goles importantes en la Copa América, como el de la final. Gran temporada en el Inter. No terminó bien la Champions. Perdieron con el Atlético de Madrid. Me parece un gran goleador. No le alcanza para el Balón de Oro. Si vamos a la Liga Alemana, no hay un gran jugador más allá de la temporada de Beards. Si quieren podemos poner a los laterales del Leverkusen, pero no hay una figura excluyente en el Leverkusen, y mucho menos en Bayern Múnich, que perdió. Aparte del Leverkusen, nada, ya sabemos su participación en Europa, entonces no puede ni siquiera pensar en poner un jugador. La Premier League. El Manchester City termina siendo el ganador. Entonces habría que buscar en el Manchester City. Me parece que, por la competencia continental de todos, el único que podría participar es Rodri. Y ya dije lo que pienso de Rodri. Haaland tuvo una época donde estuvo lesionado y no termina siendo su mejor temporada de todas. De Bruyne lo mismo, y además no termina bien con su selección. No hay otro en el Manchester City. Entonces sí o sí tenemos que caer en el Real Madrid. Es que no queda otra que caer en el Real Madrid, porque ha tenido primero una temporada excepcional, porque lo ganó todo, porque lo ganó todo jugando un fútbol impresionante. Y entonces volveremos a antes de los torneos continentales, antes de la Copa América y antes de la Eurocopa, y a entender y a decir, bueno, al final de cuentas, nadie marcó ventaja en el torneo continental. Volvamos a lo que hicieron en los clubes. Ni Bellingham tuvo una buena Euro. De hecho fue bastante pobre la Euro de Bellingham, a tono gris con todo el resto del equipo, más allá de que hayan llegado a la final, y más allá de aquel gol precioso de Chilena. Después el resto de la Euro ha sido bastante gris para Bellingham. Lo mismo para Vinicius. Más allá de aquel partido que hizo, dos, tres goles hizo un hat-trick, Vinicius, más allá de ese partido, la participación de Brasil es bastante pobre. Vinicius queda parte de ese proceso de pobreza en el juego colectivo, más allá de aquel partido. Entonces, ninguno de los dos termina marcando diferencia. El arranque de temporada en el Real Madrid fue mejor para Bellingham. De hecho, sorprendió al mundo esta versión de Bellingham. Jugador todopoderoso, goleador, mitad de cancha y de vuelta, influyente en casi todas las fases del juego, y además elogiando mucho todos a Ancelotti por este nuevo lugar que le había dado con llegada dentro del área para meter gol. Había arrancado la temporada y lo comparaban los números con el arranque de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Acá siempre decíamos algo que es muy lógico y que no hay que ser ningún genio. No puede sostener ese ritmo porque no es delantero. En algún momento el fútbol lo va a volver a su realidad. Y el fútbol lo fue volviendo a su realidad. No pasó a ser un peor jugador, no pasó a ser menos importante para el Real Madrid, pero sí menos influyente en los partidos. Menos determinante en los goles. Y la segunda temporada, la segunda parte de la temporada de Bellingham fue buena. No fue mala, no fue regular, fue buena. No fue sobresaliente, como había sido la primera parte de la temporada. Por eso, para mí Bellingham queda un pasito por detrás de Vinicius. Yo creo que el balón de oro es Vinicius. Por varios motivos. Primero porque ha logrado, incluso con la llegada de Bellingham y con los focos corriéndose de él por un momento, ha logrado que el fútbol, su fútbol, su gambeta, sus goles, su capacidad de marcar diferencia en el uno contra uno, prevalezca. en su juego y en un fútbol que se hace cada vez más táctico, sobre todo en Europa, donde hay menos sorpresa, donde hay menos gambeta, donde todo tiene que ser a partir del toque y de la conexión y de crear espacios, a partir de las triangulaciones y del tercer hombre y de cómo se fluctúa de un lado hacia el otro. En un momento donde se buscan marcar diferencias a partir de lo colectivo, que aparezca un jugador y que te las marque a partir de su actuación individual, es un factor diferencial que tienen realmente muy pocos en el mundo. La gambeta es un regalo que tienen cada vez menos en el fútbol, porque el fútbol está cada vez más trabajado, cada vez más táctico. Los chicos empiezan a crecer ahora, sobre todo en Europa, con menos gambeta y con más trabajo organizado de las divisiones inferiores y todo esto que estamos hablando de toque, de circulación, de táctica, de movimientos controlados o muy bien trabajados. Eso pasa mucho más en Europa que en Sudamérica, donde se sigue gambeteando y se sigue jugando en la calle y por eso Vinicius es un jugador que viene de esa cultura. Entonces, para mí, el defensor de la gambeta, el defensor del 1-1, del mano a mano, que además fue el delantero más peligroso del Real Madrid, marcó diferencias, hizo goles importantes, para mí el Balón de Oro va a ser Vinicius. Más allá de la participación en Brasil, más allá de que no ha transformado su liderazgo en el Real Madrid, que sí lo tiene, en un buen liderazgo en la selección Brasil, más allá de que Brasil también llegó con un técnico nuevo y con poco tiempo de trabajo, pero tenía que dar más Vinicius en la Copa América, tenía que ser más líder, tenía que hacer que el equipo funcione más alrededor de él y eso no lo logró. No pudo, no tuvo una buena Copa América, no le quita todo lo que hizo en el Real Madrid. Por eso, desde esta canaleta, no votamos, pero si votaríamos, mi voto sería número uno para Vinicius, número dos para Bellingham, número tres para Toni Kroos. No, no se puede salir, me parece, del Real Madrid para elegir a los candidatos a Balón de Oro en esta temporada, por lo hecho, por el equipo de Ancelotti en el año. Ahí afuera me quedan Carvajal y Rodri y no mucho más. No hay otros candidatos para el Balón de Oro. Esa es mi opinión. Repito, no le importa a nadie, pero nos importa a todos. Es poco relevante, pero es sumamente trascendental. No debería premiarse, pero estamos todos preguntando y viendo quién va a ganar el Balón de Oro y los jugadores toman decisiones muchas veces en función de a dónde jugar, a qué club ir y qué rol van a tener, pensando sobre todo aquellos que van al Real Madrid o que van al Barcelona, que son los equipos que hoy por hoy parecen estar ahí arriba a la hora de llevarse los focos, más allá del momento del Barça. En el último año, en los últimos años, todo el mundo está pensando o muchos jugadores piensan en sus cambios de club en función de tratar de ganar el Balón de Oro. Por eso, comparte los dos mundos. Es poco trascendente, no debería ser un premio que exista en el fútbol, pero existe y a la gente le importa y a los medios les importa, al público le importa, al hincha le importa, a los patrocinadores les importa, a los clubes les importa. Por eso es que siempre terminamos hablando del Balón de Oro más allá de lo que piense cada uno. Les mando un saludo muy grande, volveremos seguramente hoy por la tarde. Voy a tratar de ser vivo, aunque tengo una reunión, porque se viene el XCAP este fin de semana y empezamos a tener algo que pasa muy bueno, que tenemos son reuniones con todos los técnicos de los equipos en los cuales nos tocan hacer partidos como para charlar un poco y profundizar en su idea y en sus esquemas y en sus novedades de los equipos y tengo un par de reuniones de eso. Voy a tratar de ser vivo, de todas maneras, en algún momento del día de hoy y si no, seguramente vendré con algún video de mercado, porque al mercado todos los días en esta canaleta. ¡Gracias!